Bueno, así cogera. Eguerdion, gustioita, mi ya esker, emmen, egoté agatí, gurekin. Buenos días, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Estos últimos días han sido especialmente difíciles para mí y he podido sentir el cariño y la cercanía de todos vosotros, de la familia que formamos todos los socialistas. Es que ricasco, venetan. Por eso también, porque somos una familia, tenía especial interés en estar hoy aquí con todos vosotros. Porque para mí este no es un acto de precampaña, no es un mitin político, es un encuentro de familia. Hoy no vengo a presentar ni un candidato, ni tampoco vengo a avalar a un alcalde. Vengo a estar con Miquel, con un amigo. Como todos vosotros, como hacemos siempre. Porque Miquel recoge buena parte de las virtudes que han hecho grande a este Partido Socialista. Virtudes a las que nos estamos agarrando con fuerza en estos tiempos de zozobra como los de ahora. Miquel, tú siempre has dicho que tenías dos pasiones, el partido y Portugalete. Y a las dos te has entregado en cuerpo y alma. A las dos has dedicado esfuerzos y sacrificios. Y has acabado asumiendo grandes responsabilidades en ambos, en el partido y en el ayuntamiento. Y todo ha sido por tu saber hacer y por tu competencia. Y lo has hecho además de una forma amable, sensata, con los pies en el suelo y sin perder la cabeza. Atento a los problemas de los vecinos. Y sé que la puerta de tu despacho siempre ha estado abierta a todo el mundo para que entre quien quiera. Pero también porque eres un alcalde que patea las calles. Que conoce cada esquina de su pueblo y cada baldosa. El socialismo cercano. Ese fue tu lema de campaña cuando decidiste ponerte al frente de los socialistas de Vizcaya. Y creo que también vale para definir muy bien la trayectoria que ha seguido en este ayuntamiento. Un alcalde cercano. Cercano a la gente. Cercano a los vecinos. A los que lo están pasando mal. Miquel es el alcalde de la gente. Un alcalde valiente que habla y conversa con sus vecinos. Capaz de escuchar sus necesidades. De estar próximo a sus problemas. Y de entender sus preocupaciones y sus miedos ante este futuro tan incierto que vivimos. Esto es lo que hacemos los socialistas cuando gobernamos. Por eso es importante que sigamos al frente de los ayuntamientos. Y por eso no renunciaremos nunca a gobernar las instituciones más cercanas a la gente. Los ayuntamientos. Porque allí donde gobernamos se nota y mucho. Los municipios son mucho más solidarios. Progresan de forma más equilibrada. El empleo se convierte en la prioridad máxima. Y los servicios sociales se mantienen a pesar de la crisis. Esa es la hoja de servicios con la que los socialistas nos presentamos a las próximas elecciones. Para eso estamos en política. Y por eso es importante que Miquel siga al frente del ayuntamiento aquí en Portugalete. Porque más allá de las simpatías y las afinidades personales, aquí estamos jugándonos una cuestión de país. De urgencia social y política. Porque son muchos los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Y necesitamos dirigentes políticos preparados y capaces y comprometidos para solucionarlos. Y esta transformación tiene que comenzar desde los ayuntamientos. Porque son la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando tienen un problema. Porque es una sociedad más justa y solidaria, como la que queremos los socialistas. Se construye desde la base, desde el contacto directo con la gente, desde los municipios, como está haciendo aquí Miquel en Portugalete. Hoy tenemos en el conjunto de España, y también en Euskadi, un debate sobre cómo nos podemos organizar mejor como país. Sobre qué reformas tenemos que hacer para conseguir un país más moderno y eficiente. Un país, en nuestro caso, en el que todos los vascos y vascas tengamos los mismos derechos, independientemente de en qué lugar vivamos. Que tengamos los mismos servicios públicos, paguemos los mismos impuestos. Porque la igualdad entre los ciudadanos debe estar garantizada por encima de las tradiciones históricas y de los complejos provinciales. Y tenemos que cambiar muchas cosas. Porque la vasca es una sociedad muy pequeña, en la que por culpa de nuestra histórica indefinición se dan continuas duplicidades, se producen ineficiencias y despilfarros económicos. Y para solucionar eso, para repensar qué modelo de país queremos y cómo lo hacemos posible, los socialistas vascos le estamos planteando una reforma de la Ley de Territorios Históricos. Una propuesta elaborada y compleja, pero que parte de un principio muy básico. Las cuestiones que afecten al conjunto de los ciudadanos del país tienen que ser decididas en el órgano en el que estamos representados todos los vascos y vascas, en el Parlamento Vasco. Y esto obliga también, como no, a hablar de la ley municipal y de qué competencias tiene un ayuntamiento y con qué dinero va a contar para sacarlas adelante. Es dugu guztoco, gobernoak aurkestetuako udal legea. Udal etxeak diputazioen eraginpean jartzen dituzte lako. Es duelako udalen adin nagusitasunean sinisten. Errien finanzasioa iritarren beharren arabera esarri behar da. Es al cateak diputatu nagusiarekin duen adizkide eta sunarekin araberas. Eta horida aurrera eraman behar dugun borroka. Horretarako behar saitu gu Mikel udalonen buru besela. Conoces muy bien este tema, además, Mikel. Llevas muchos años en esta batalla, peleando con la diputación cada euro que has conseguido para Portugalete. Para convertir esta vieja villa en un municipio moderno, accesible y transformado, tenemos que solucionar este tema definitivamente. La inversión de los ayuntamientos tiene que hacerse en función de las necesidades y no de lo cerca o lejos que estés del diputado general de turno. También aquí hace falta aclarar qué es lo que pueden hacer los ayuntamientos y con qué dinero. Asumir la mayoría de edad de los ayuntamientos y librarlos de una vez por todas de la tutela foral a la que están sometidos permanentemente. Por eso no nos gusta la ley municipal que ha presentado el Gobierno vasco del PNV. Porque lejos de dar autonomía a los ayuntamientos, los hace todavía más dependientes si cabe de las diputaciones e incluso está anulando la capacidad del Gobierno vasco para ejercer de mediador y garantizar una financiación homogénea entre todos los municipios. Una regresión antimunicipal y antiautonomista que en lugar de solucionar los problemas incide en ellos y levanta más barreras. Nosotros decimos que basta ya de tutelas, basta ya de tics autoritarios. Por eso necesitamos que sigas como alcalde aquí en Portugalete. Necesitamos que sigas luchando por este pueblo y que sigas peleando por la gente de Portú. Porque eres la demostración de que hay otra forma de hacer política mucho más justa y más solidaria. La forma de los socialistas, la forma de Miquel. Y con él os dejo, con Miquel Torres. Gracias. y doy a Mendía, nuestra secretaria general, que en estos momentos, pues a través de una semana difícil por el fallecimiento de su padre y sé que ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí en Portugalete, lo cual le quiero agradecer. Y especialmente también a los que se han desplazado hasta aquí, a mis compañeros, alcalde de otras ciudades, al alcalde de Ermo, a Carlos Sotorica, al alcalde de Baracaldo, a Alfonso García, para estar hoy aquí con nosotros y especialmente, como no, pues a todos mis compañeros, compañeras, amigos y amigas de aquí, de Portugalete, que siempre nos han acompañado en este tránsito y que para mí son tan importantes. Lo recordaba antes con algún amigo que hace cuatro años, aquí mismo, presenté mi candidatura para la reelección de alcalde de Portugalete y fuimos reelegidos por nuestros vecinos y por nuestras vecinas y hoy volvemos a encontrarnos aquí de nuevo. En aquel momento quiero recordar que desee una cosa fundamentalmente, que esta legislatura que ahora termina fuese la legislatura de la paz para los ayuntamientos vascos. Y eso hoy es una realidad y lo hemos conseguido. Y, por tanto, los concejales y concejalas socialistas, también los de Portugalete, somos libres y podemos vivir sin escolta. Es la gran diferencia de hace cuatro años. Y aquí en Portugalete especialmente y tristemente sabemos mucho de ello, porque en nuestra ciudad siempre, si hay una cosa por la que ha destacado, por encima de todos ha sido por su solidez y por la fortaleza democrática que este ayuntamiento siempre ha demostrado a lo largo de los años contra la violencia terrorista. Ha sabido sobreponerse a las más duras y miserables acciones de quienes no nos dejaban expresarnos con libertad. Ha sabido salir a la calle encabezando las ansias de libertad de nuestros vecinos. Ha sabido reconocer a las víctimas de nuestra villa y pedirles perdón por las veces que sufrieron el olvido. Y siempre ha sido un alcalde socialista quien lo ha liderado y quien lo ha impulsado. Es no solamente por tanto por todo esto un honor, sino también un privilegio estar hoy aquí y no solamente estar aquí como alcalde de Portugalete, sino también presentando de nuevo mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida ciudad, de nuestra querida villa. Y además lo hago con el apoyo total y unánime de mis compañeros, los militantes socialistas de Portugalete, de mis compañeros y de mis compañeras que trabajan día a día conmigo en este maravilloso proyecto que es Portugalete. Al igual que con el apoyo de muchísimos vecinos y vecinas que durante estos últimos meses se han acercado para mostrarme su deseo y su cariño para que de nuevo continúe siendo su alcalde. Quiero decir que estoy preparado, que estoy listo, que sigo con la ilusión del primer día para emprender una nueva etapa en Portugalete, porque no quiero dejar que nuestra ciudad desaproveche ninguna oportunidad de presente y mucho menos de futuro. Nuestro querido Portugalete ha mejorado mucho. Yo creo que eso nadie puede ponerlo en duda en los últimos años. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer, aún nos queda mucha travesía. Si hay algo con lo que todos coincidimos es que Portugalete se ha convertido en una ciudad moderna, en una ciudad habitable, en una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y son en estos tres aspectos los que definen el futuro de una ciudad. Una ciudad moderna, donde estamos dotándonos de todas las infraestructuras y servicios necesarios de calidad para que ningún vecino de la villa tenga que ir a otro municipio del entorno a buscarlo, porque lo encuentra aquí en Portugalete. Y quiero destacar cómo hace un año y medio inauguramos el nuevo polideportivo de Pando y Sida, donde más de 13.000 usuarios ya están disfrutando de las mejores instalaciones deportivas y de ocio del entorno. Y ahora también hace un año inauguramos el nuevo centro de salud ambulatorio de Buenavista, que da servicio a 10.000 vecinos y vecinas de la villa. Dos compromisos que hemos cumplido a pesar de las dificultades y los obstáculos en los tiempos que estamos viviendo. Dificultades y obstáculos complicados desde el punto de vista económico y también administrativos. Segundo, una ciudad habitable. Es fundamental que las ciudades sean para las personas. Esta ciudad habitable hemos conseguido que no solamente ganemos más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes en un Portugalete en la que no abundan demasiado, pero que sin embargo nos esforzamos para ponerlos a disposición de la gente. Quiero recordar que esas zonas verdes, esas zonas de esparcimiento, de recreo, son para todas las edades, como por ejemplo el Parque Natural de Áceta, esa gran reivindicación de la época predemocrática y que logramos conseguir hace cuatro años para ponerlo a disposición de todos los vecinos. O los nuevos parques infantiles que hemos creado para que todos los niños y niñas tengan uno a menos de cinco minutos de sus domicilios, de sus casas. Una ciudad en la que nos hemos intentado eliminar esas barreras arquitectónicas, propias de un municipio que creció de una forma desaforada en los años 50 y los años 60 y que de alguna forma se manifiesta porque crece desde la ría hacia los montes en una continua ladera, en una continua cuesta. Pues hoy lo hemos reorganizado y lo hemos adecuado para nuestros mayores. Por ello hemos concluido nuestro plan de accesibilidad y hemos dotado a todos los barrios y ellos están todos conectados con rampas mecánicas, escaleras y ascensores. Y eso permite que la gente se pueda desplazarse de un lado a otro y suponga una mayor calidad de vida en su día a día. Y en tercer lugar, una ciudad sostenible medioambientalmente. Portugalete está creciendo y se está modernizando, pero lo tiene que hacer de una forma sostenible, tanto en lo económico como en lo medioambiental. Y en ese sentido estamos liderando proyectos donde la eficiencia energética, el vehículo eléctrico, las redes inteligentes, la geotermia, la arqueología neumática de basuras, nos sitúa la cabeza de Euskadi dentro de los municipios que actúan con responsabilidad y piensan en el Portugalete del futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Así hemos trabajado durante los cuatro últimos años y así seguiremos trabajando. Y ello ha supuesto el reconocimiento de los vecinos y también el premio de diversas instituciones y organismos en estos temas. Este es el camino a seguir, no tenemos ninguna duda. Continuar avanzando para consolidar los proyectos estratégicos que tenemos en marcha, así como hacer realidad nuevas apuestas que hagan que Portugalete sea un lugar lleno de oportunidades para vivir. Pero todo lo anterior no sería importante si no conseguimos trabajar para que Portugalete, como bien ha dicho nuestra secretaria general, Doña Mernilla, sea la ciudad de las personas. Una ciudad donde los niños, los jóvenes, los adultos y nuestros mayores sean el corazón de nuestra villa, con identidad propia y con orgullo de ciudadanía. Por ello las personas son prioritarias en la política del ayuntamiento. Siempre digo que creo que soy sinceramente el candidato de todos los partidos que nos presentamos a las elecciones que más se parece a los ciudadanos de Portugalete, que siente como ellos, que ríe como ellos, pero que también sufre como ellos. Durante estos últimos años hemos trabajado de la única forma que sabemos trabajar, siendo un alcalde que trabaja desde el diálogo con todos, haciendo del entendimiento y la convivencia el mejor camino para que nuestra villa pueda progresar, para que pueda continuar transformándose de una forma extraordinaria de la que todos nos podamos sentir orgullosos. Un camino en el que día a día he portado mi máximo esfuerzo, toda mi dedicación, poniendo siempre por delante la honradez, la transparencia y la responsabilidad, como principios básicos de mi actividad como alcalde. Es la única forma de seguir realizando una buena gestión, y especialmente una buena gestión, en estos momentos, económica. Algo reconocido por los vecinos y por todos los organismos que nos supervisan las cuentas de los ayuntamientos, y que nos permite distribuir eficazmente los recursos públicos y ponerlos a disposición siempre de todos los vecinos. Siempre hemos dicho que somos capaces de hacer muchas cosas con pocos recursos, y a eso se le llama ser eficaces y ser solventes. Y siempre voy a mirar adelante, siempre. Como alcalde de Portugalete no podemos permanecer ni un minuto parados. El presente nos exige mucho esfuerzo y trabajo, y especialmente el futuro, el cual ya estamos diseñando a través de un proyecto magnífico de participación ciudadana, donde en los últimos años miles y miles de vecinos están colaborando con sus ideas en mejorar nuestra ciudad. Y personalmente les puedo decir que no hay nada que más me guste a mí como alcalde que estar junto a los vecinos y compartir con ellos los proyectos del Portugalete del futuro. Y eso es lo que nos diferencia de otros partidos políticos, el contacto con la gente, y que jamás introduciríamos la bronca en el ayuntamiento, jamás. El conflicto, la desunión, la bronca no ayuda a Portugalete, al revés, la debilita. Y por encima de los intereses políticos de los partidos y de los intereses partidistas, para mí y para mi partido, el Partido Socialista, siempre están a los vecinos y a ellos son a los que les tenemos que dar seguridad y estabilidad. Siempre lo digo, y me gusta recordarlo allí donde estoy, somos una ciudad pequeña, pero somos una gran ciudad, orgullosa de su pasado, comprometida con su presente y especialmente ilusionada con su futuro. Casi 700 años nos observan, ubicados entre la ría del Nervión que tenemos a nuestra espalda, que trajo el comercio, la industria y la prosperidad a nuestras calles, y unos montes mineros que forjaron el carácter de nuestra gente. Y esa es nuestra tradición y esa es la que queremos mantener. Y por último, para terminar, quiero referirme a dos aspectos que son fundamentales y que son el reto del presente y el futuro en nuestra ciudad, y en la cual estamos trabajando día a día. La primera es la lacra del desempleo. Vivimos en una comarca, a la margen izquierda, que soporta unos índices de desempleo más altos que la media de Vizcaya, y especialmente entre los jóvenes y las personas de mediana edad, las personas que son cabezas de familia, que han perdido su empleo y han caído en situaciones de pobreza. A ello quiero decirles que son mi principal preocupación, que conozco perfectamente la dramática situación que están atravesando, porque día a día estoy con ellos. Que los servicios de empleo del Ayuntamiento y los servicios sociales están a su disposición, que trabajan incansablemente para dar una solución a sus problemas, que no tengo ninguna duda, además de que las políticas de empleo y las políticas sociales van a seguir siendo el corazón de nuestro Ayuntamiento, el corazón del Ayuntamiento de Portugalete. Y en segundo lugar dirigirnos a nuestros mayores. Saben perfectamente que el Ayuntamiento de Portugalete, y especialmente su alcalde, les quiere más que a nada en esta villa. Nunca estarán solos. Nunca. Sabemos los sacrificios que tuvieron que hacer para alcanzar la propiedad que hoy gozamos en las actuales generaciones. Y por eso les debemos mucho. Les debemos prácticamente todo lo que hoy somos en Portugalete. Y quiero que se sientan orgullosos de su ciudad y que se sientan orgullosos de lo que hacen, y sobre todo de lo que representan. Tienen derecho a vivir dignamente, a tener los mayores servicios de calidad, lo máximo que les podamos proporcionar. Y mientras en Portugalete hay un alcalde socialista, no habrá ni un solo anciano, ni una sola anciana, ni una persona mayor, en nuestro pueblo abandonado a su suerte. Así es como trabajamos los socialistas. Con las personas, y para las personas no sabemos trabajar de otra forma. Y por tanto, pues yo emplazo a toda la ciudadanía de Portugalete a seguir trabajando con ilusión, a seguir viniendo al Ayuntamiento, a un Ayuntamiento de puertas abiertas, y especialmente a estar orgullosos de su ciudad. Porque los portugalujos y portugalujas, es algo que queremos hacer siempre, es que nuestra ciudad sea lo primero, y especialmente que nuestros vecinos y nuestras vecinas sean los protagonistas del presente, y especialmente del futuro. Gracias. Ahora nos tenemos que hacer una foto de familia. Sí, vale. Creo que Arantxa nos va a dar un poquito.